Del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, de los versículos 15 a 21. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero, comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tientan? Enseñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, pues, del César. Entonces les replicó, pues, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo y este Evangelio tiene para nosotros hoy una enseñanza muy especial. Hoy celebramos el Día de las Misiones. La Iglesia es misionera, hoy, mañana, siempre. La esencia de la Iglesia es evangelizar. Su pasión es el anuncio del Evangelio por doquier. O sea, es misionera. La Iglesia es esencialmente misionera. Es decir, lleva una misión. ¿Y cuál es la misión? Es el anuncio del Reino de Dios por todas partes. Es el anuncio y la entrega del Evangelio con todos los dones del Reino de Dios. Y por eso va extendiendo y va extendiendo. Y por eso Jesús hoy dice entonces que así como al Reino, al César, hay que darle el tributo necesario, a Dios le damos el tributo necesario. ¿Qué es cuál? Que es darlo a conocer. Que es dar a conocer su nombre por doquier. Por eso hoy la Iglesia hace memoria de la actividad misionera. Recuerda en especial a todos aquellos que están iniciando el anuncio y que van avanzando en el anuncio en tierras donde todavía no se conoce el Evangelio de Jesús, donde todavía su nombre no es conocido ni amado, por lo tanto adorado. Es la misión de aquellos que como pioneros de una labor fundamental van entrando aquí y allí a las grandes periferias del mundo. Que ya no son las selvas que lo siguen siendo, sino que son también aquellos grandes pabillones de hormigón, aquellos grandes cortijos de edificios inmensos, aquellas ciudades que realmente son cosmopolitas y que realmente causan asombro. Allí, en todo ello, la misión de la Iglesia. Por eso hoy agradecemos al Señor de que haya hecho nuestra Iglesia misionera. Es decir, que nos haya enviado a todo el mundo a anunciar el Evangelio. Queremos hoy agradecer al vivero Los Cerezos por permitirnos estar en su sitio para anunciar el Evangelio. Pero queremos hacer memoria de alguien que en épocas pasadas, en otras grabaciones, aquí estuvo colaborando con nosotros, pero que hoy no está. Hoy, precisamente, ha pasado a la casa del Padre John Jairo Muñoz Ramírez, a quien confiamos a las manos de Dios. Pedimos su eterno descanso y, sobre todo, que este trabajo aquí haya sido como una antesala para luego gozar de las bellezas eternas del cielo. Tú y yo, misioneros, todos felices de ser la Iglesia misionera. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.